Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí estoy hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión las invito a realizar este diseño para las temporadas de Halloween, esperando que les guste. Les quise traer un diseño de Halloween un poquito más diferente a lo que normalmente estamos viendo en las redes sociales o en los canales como en YouTube, como en Facebook, como en Instagram y todo lo demás. En esta ocasión me voy a estar haciéndolo en color rosa, está muy bonito la verdad, está un poquito diferente a lo que yo acostumbro hacer pero pues bueno, me animé a hacer este tipo de diseño y aquí se los paso a compartir. Chicas, antes de empezar a narrarles lo que es el diseño o lo que van viendo ustedes, les invito a que se suscriban a este canal a que le den un clic a la campanita de notificaciones para cada vez que cuando yo suba un video, YouTube les está notificando que yo he subido un video. Denle una reacción al video, una compartida y dejen un comentario en la parte de aquí abajo, para mí es muy importante eso. Y bueno, ahora sí, ya vieron la primera uña que le estuvimos haciendo toda la base de color rosa. En esta ocasión en el dedo medio estamos haciendo la técnica de reversa desde área de cutículas y área de almendra, perdón. Vamos a estar haciendo esta aplicación presionándola perfectamente con la punta del pincel para dejar sellada lo que es el área de cutícula. Después de esto vamos a venir con el color blanco y vamos a estar haciendo esta aplicación del French desde las anclas de tensión hacia área de punta. Recuerden que las anclas de tensión de nuestras uñas con almendra deben de ir a la misma altura para que el diseño se vea uniforme, se vea bonito. Vamos a estar haciendo de esta manera la aplicación, como pueden ustedes observar ahí en pantalla. Después de esto vamos a hacer la última aplicación de la perlita para tapar completamente lo que es la base del tip. Vamos a difuminar muy bien para que nos quede parejito y de esta manera vamos a pasar a la siguiente uña. En la siguiente uña chicas vamos a hacer también la técnica de reversa para hacer un French pero en color rosa. Aquí como ustedes pueden observar la perlita como la aplicamos desde área de cutícula. El video chicas va un poquito adelantado, un poquito rápido, pues por eso que se ve que yo quito muy rápido lo que es el pincel del video, del video de la aplicación pero es porque va un poquito adelantado lo que es el video para no aburrirlas o también pues para que no se vayan a desesperar tanto. Vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa como pueden observar aquí. Después de eso chicas vamos a estar haciendo la siguiente aplicación del color rosa. De igual manera como lo hicimos con el blanco hay que subir las anclas de tensión hasta la misma altura para que la uña pues se vea muy bonita, que se vea uniforme. Esta uña ustedes la van a checar chicas como es que se va a engrosar al momento de encapsular pero al momento de limar yo le quité lo que es el grosor. No es nada que no se pueda hacer, es solamente pues que te vas a tardar un poquito más de tiempo si tú dejas tus aplicaciones gruesas. Vean desde este momento como yo la estoy dejando ancha en el área de las anclas de tensión. Eso es pues un error muy común en todos los técnicos en uñas pero es por las anclas de tensión en la manera de la técnica de reversa. Bueno, vamos a estar haciendo la aplicación de esos tonos y este tono es el cover, es el color rosa que utilicé de la marca de MC y el color blanco de la marca de Oberlin. Recuerden que yo utilizo acrílicos de todas marcas y todos colores chicas. Vamos a hacer la aplicación del encapsulado, aquí vamos a encapsular el French en punta blanca con una perlita en el área de peralte, difuminamos hacia ambas partes, presionándolo perfectamente bien con el pincel, con el cuerpo y después con la punta del pincel vamos a sellar la perla del área de cutícula como lo están observando aquí a continuación. Presionamos muy bien y después difuminamos. Recuerden chicas que ya viene el tiempo de frío así que el acrílico tenemos que tener nuestro cuarto un poquito más como tipo templado para que el acrílico pueda secar un poco más rápido. Si no van a estar batallando al momento de que no va a secar rápido se va a estar humedeciendo. Como pueden observar así quedó el encapsulado, aquí vamos a pasar a la parte del limado. Como pueden ver estamos haciendo el limado de esta forma, de esta manera, cuadrando, dándole forma a lo que es la punta, dándole una limada envolvente a la superficie de la uña para darle estructura y que nuestra aplicación quede lo más perfecto y lo más bonito posible. Van a ver ustedes el diseño chicas, la verdad la carita que hice, ahorita la van a estar viendo más adelante, me salió bonita. Creo ahora sí que me salió bonita y eso que yo no soy muy bueno para la mano alzada, pero pues el intento se le hace y la intención es la que cuenta chicas, la verdad. Si ustedes no le hayan forma, pues afigúrense o créanse que si es un scary movie. Ahorita lo van de la película esa, ya ni sé ni cómo se llama ese chingado mono, pero pues así es como estaba. Vean, aquí con un liner de esos delgaditos y finos estamos haciendo la aplicación de la carita o el contorno de la carita del monito que queremos hacer. Es bien fácil chicas, la verdad yo al principio pensaba que era más difícil y nada, es como un cono medio derretido como pueden ustedes observar ahí. Y después vamos a estarlo rellenando todo, 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 todo. Obviamente les corté esos pedacitos porque pues estaba difícil que ustedes estén viendo la rellenadera de la carita de este mono. La verdad que yo sí me hubiera aburrido, por eso yo les corté los pedacitos, pero a ver, vamos a ver. Ya una vez rellenada vamos a estar haciendo los ojos con un puntero. Vean cómo se hacen los ojos chicas. La verdad yo al principio me quemaba las pestañas para saber cómo se hacían los ojos, ya no tengo ni pestañas la verdad. Y nada, que los pinches ojitos se hacen de esta manera, así lo estuve viendo en unos tutoriales y no hombre chicas, la verdad dije yo, ay no. Me estresé bastante y mira nada más lo fácil que es. Vean la naricita que fácil es de hacerla, un corazón invertido. Y la boca, pues el boquetote ahí en la boca, no, tiene que darle un poquito más de visión a la boca, así como que abrirla, así, bien, 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 bien. Hasta abajo, es como si fuera un hueco, un hueco, por eso dije boquete, boquete, así como un hueco. Ahí está chicas, vean las cejillas, ahí nada más con un color como plateadito y después lo remarco un poquito más con el negro para que se note un poquito más. Después aplicamos estas rayitas en la parte de abajo como que en los pómulos. La verdad chicas, vean, o sea, yo me pongo a ver este diseño ahorita, este dibujo pues que estoy viendo aquí a continuación junto con ustedes. La verdad chicas, y yo pensando que era más difícil quemándome las pestañas y todo. La verdad chicas, no, 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 cuando uno quiere, uno puede, la verdad están súper fáciles los diseños. Hay algunos que sí se pasan de todo este y sí están súper, súper, súper difíciles. Pero pues obviamente los diseños como ese tipo de dibujos no están tan difíciles chicas, nada más nosotros hay que echarles las ganitas. Aquí en la parte de abajo le puse unas crucecitas que al final se taparon porque ustedes van a ver lo que yo hice. Así que doles cari móvil chicas, en la carita, vean cómo está bonito. Aquí en la uña del dedo índice iba a poner una telaraña en color negro. Me arrepentí y mejor la quité, no, la quité afuera y la realicé fuera de cámara. Pero la verdad me gustó más en tonalidad blanca. Ahorita ustedes la van a ver, me gustó muchísimo más. Aquí la verdad ni tanto que le hice ahí el esfuerzo, ni tanto que me estuve puliendo en hacer las rayitas bonitas y todo, para al último quitarla. Pero ya saben cómo son, chicas, tienen que irse imaginando las cosas. Yo dije, no, una telaraña blanca porque no he visto telarañas negras, la verdad. Solamente en los dibujitos o así he visto las telarañas negras. Porque realmente si ustedes se ponen a fijar o si se ponen a ver una telaraña que hay en su casa, porque yo digo que en su casa sí hay telarañas, son blancas. La verdad son blancas, yo no he visto ni una negra. Entonces pues yo le puse esa blanca, miren, parece un estampado, la verdad que me salió bien bonita. Mira, aquí en la uña del dedo meñique, no, meñique, sí, dedo meñique le puse ese tipo de trazos. Y ustedes más adelante van a ver cómo la dejé. Aquí en esta no les quise grabar todo cómo le hice el efecto de la sangre. La verdad que se ve media chistosa. A ver, ustedes qué dicen ahorita que lo vean ya a continuación, ya cuando esté el diseño terminado. Ahí me dicen cómo, qué les pareció, si se ve bonita o no se ve bonita. Yo ahí solamente lo que hice es agarrar alcohol y pasarle una sanita para que se hiciera medio chistoso. Ustedes lo van a ver más adelantito, porque la verdad no me había gustado así. De hecho lo iba a borrar, pero quedó muy bonito como que el efecto, vean, como un manchón. Ahí bien, bien raro, pero pues en fin. Ahora en el Scarim Mubishika lo que vamos a estar haciendo es aplicar el gel de alondra. Lo vamos a estar utilizando como pegamento para los cristales. Obviamente si ustedes van a hacer ese tipo de trabajo, lo tienen que hacer con gel de construcción o con resina para que los cristales duren muchísimo más. Yo en esta ocasión pues es un video, es un diseño que yo les traigo a compartir o a traerles la idea nada más. Entonces por eso es que yo lo puse de esta manera. Aquí vamos a estar rellenando lo que son todos los huecos, excepto la carita del Scarim Mubishika de cristalitos. Les voy a cortar también el pedazo, porque pues es aburrido este dioso estar mirando como yo pego los chingados cristales. Necesitamos chicas, este pues, cada una con su imaginación. La imaginación que cada una tenga. Pónganle los cristales como quieran, como puedan. Y bueno, ahora aquí en la uña del dedo índice voy a estar haciendo la aplicación de tres cristalitos del número 5 y del número 2. Súper bonitos en la área de cutícula. Aquí donde pusimos nosotros la estilo sangre, vamos a estar rodeando solamente el área de sonrisa hacia un lateral. No vamos a rodear toda la sonrisa, solamente hacia un lateral, pues para que tenga brillo, ¿no? Porque recuerden que también aunque sean glamurosos y aunque sean, perdón, aunque sean diseños para Halloween, pues deben de llevar un poquito de glamour, de blin blin y todo eso de brillitos, chicas. Tienen que ponerle brillitos para que sus uñas se vean bonitas. Entonces, pues, aquí lo vamos a poner. Recuerden, chicas, recuerden antes de seguir yo diciendo, si les gustó el diseño, compártanlo, déjenle una reacción. Dejen un comentario qué tal les pareció. Y pues bueno, y aquí más o menos les voy a enseñar el resultado final. Miren, aquí la uña de la sangre ya más o menos con el gel ya como que se compuso. La verdad se me hizo muy bonita, chicas. El diseño se me hizo muy bonito. Estamos aplicando todo el gel. Así es como me quedó el resultado final. Recuerden, si lo van a recrear, recreenlo tal y cual está. O si no, pónganlo y quiten lo que sea. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneo y nos vemos en el próximo video. Chaito Valdés.